Hola amigos, hace unos días Gavino Carballo y Pedro Calaza me propusieron que preparara una presentación para la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos para compartir temas sobre la transformación digital, agua y datos. Me pareció una gran idea poder compartir mis experiencias en el sector del agua y la agricultura con gestores de infraestructuras verdes. Estoy convencido que la mesa redonda que realizaremos en la parte final nos aportará ideas a todos. La presentación la he estructurado sobre tres grandes ejes sectoriales, las Smart Cities, Smart Agriculture y Smart Water. La presentación la he preparado pensando que información puede ser de utilidad para los gestores de espacios naturales o agricultura urbana. La transformación digital ha enseñado que la manera de avanzar es con equipos y visiones pluridisciplinares. Este webinar está previsto para el próximo 16 de diciembre y me gustaría que ese día pudiéramos compartir experiencias. Hasta pronto.